Nosotros reflexionamos acerca de la necesidad de profundizar una nueva institucionalidad, una nueva forma de encarar la institucionalidad de los organismos multilaterales para resolver este tipo de problemas. Bueno, venimos de la votación en Naciones Unidas respecto a encontrar mecanismos de regulación para el pago de deuda soberana y entendemos que todo este tipo de situaciones son las que debemos profundizar, debatir, discutir, no solo en el marco de Naciones Unidas, sino todo lo que tenga que ver con la experiencia que viene desarrollando nuestra región respecto de UNASUR, CELAC, instancias de integración política que consolidan la posibilidad de nuestros pueblos de desarrollarse y consolidarse desde un punto de vista heterodoxo a lo que ha sido la integración en otros tiempos donde quizás nuestros pueblos eran sometidos. Naciones Unidas